Bien amigos aquí Jobacor con un video para el juego Grounded, este juego lo podemos conseguir en el Game Pass, es un juego muy bueno y aquí estoy para darle un tutorial breve de cómo podemos conseguir fácilmente agua, ya que en este juego el agua es un líquido bastante preciado y es un poco difícil de encontrar. Yo le voy a mostrar aquí donde podemos conseguirla fácilmente, primero que nada voy a mostrarle aquí en el mapa donde es que nosotros empezamos básicamente el juego, empezamos en esta área del mapa, aquí es que está la pelota de béisbol y yo estoy un poco más acá al norte, viene siendo donde está el Oak Tree, donde tenemos el laboratorio. Aquí yo he hecho mi instalación, me he instalado aquí, he hecho una pequeña casa, poco a poco la estoy rediseñando y aquí tengo unas vasijas para yo guardar líquido que viene siendo agua o jugo. Estas vasijas las vamos a craftear en esta área que viene siendo utilidades y viene siendo el que dice Water Container, aquí podemos guardar hasta 7 sorbos de agua. Le estoy explicando esto porque voy a salir a otra área del mapa para explicarle otras cosas y para no tener que volver otra vez y explicarle esto. Ya una vez nosotros con estos containers, vamos a salir hasta esta área, quiero que miren bien en donde fue que yo me instalé. Aquí tenemos el Oak Tree, tenemos mi casa, viene siendo en estas piedras. Y donde primero podemos conseguir un sorbo de jugo de agua, viene siendo en esta área, que esto viene siendo como un contenedor de jugo. Estos contenedores son muy buenos ya que ellos sueltan por esta área del sorbeto jugo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos jugo ahora mismo? Porque me he dado cuenta que este jugo en particular lo suelta de noche. Pero anyway, si estamos aquí haciendo cualquier cosa de noche, sabemos que por aquí podemos conseguir un poco de agua. Ya una vez dicho esto, aquí arriba tenemos una lata de soda o de refresco. Y esta lata casi siempre nos da 3 sorbos de agua. Por la mañana cuando usted duerme, vienen bajando 3 sorbos de agua por aquí y los podemos recoger fácilmente. También usted puede treparse encima de la lata y aquí encima de la lata también vamos a poder conseguir agua, otro sorbo. Ya una vez saliendo de la lata, quiero que miren, vamos a coger por esta área donde están estas raíces, mirando siempre, mirando siempre el árbol, para que no se me pierdan, voy a ir bien suave. Ya una vez estando más o menos aquí, quiero que miren como es el área en realidad. Aquí vamos a mirar hacia abajo y aquí también tenemos otra área de agua, ya que de la raíz sale agua y aquí podemos capturar agua también. Y después de aquí, vamos a ir aquí abajo y tenemos otro contenedor de jugo. Y este contenedor de jugo siempre de día, por lo menos lo que yo he jugado, siempre tiene. Vamos a matar este animal que nos está molestando aquí, a ver si lo podemos matar. Ya lo tenemos básicamente achocado. Como les iba diciendo, aquí tenemos nuestro contenedor de jugo. Si usted se fija, yo lo tengo marcado con este banderín. También este banderín vamos a craftearlo en esta área que viene siendo las utilidades también. Viene siendo el Trail Maker. Viene siendo el banderín. Aquí tenemos los materiales que necesitamos para hacerlo. Y ya una vez nosotros con este banderín, usted puede hacerle Customize, puede customizarlo. Puede ponerle cualquier color. Yo le tengo como este símbolo que viene siendo como una gota para saber que aquí yo puedo encontrar líquido. Ya una vez con este líquido, el jugo nos llena mucho más la sed. Recuperamos mucho mejor. Podemos pasar a beberlo o también podemos pasar y hacer una cantimplora. La cantimplora la vamos a conseguir en esta área que viene siendo donde dice Snacks. Dice Cantin, viene siendo la cantimplora. Necesitamos un Grub High y Woven Fiber. Estos son los materiales que necesitamos para poder hacer la cantimplora. Aquí vamos a coger un poco de líquido o de jugo y lo guardamos. Y con este líquido vamos allá a los contenedores y lo depositamos. Estamos llenos. Siempre es muy bueno tener los contenedores llenos por si acaso. Otra cosa también ya que usted tenga marcado el área de agua. También otra forma de nosotros poder saciar la sed. Les voy a explicar bien rapidito. Vamos a encontrar si tenemos la oportunidad de beber un poco de agua, de un charco. Voy a moverme por aquí. Ahora mismo tengo un animal detrás. Pero vamos a dejarlo porque no tengo tiempo para estar desperdiciando con ellos porque quiero mostrarles otra forma de obtener agua. Vamos también siempre a obtener bastante hongo. Aquí tenemos el agua. Podemos ir directamente aquí y podemos beber de esta agua. Si no encontramos en algún momento de emergencia, podemos beber de esta agua. Siempre y cuando usted tenga bastante o bastante hongo. Lo que vamos a hacer después que bebamos esa agua, saciemos nuestra sed. Podemos comer hongos y recuperamos de las dos. El hongo es algo que está bastante en el juego. Es muy fácil de conseguir. Y es otra forma de conseguir agua. Aquí tenemos otro jugo. Si pueden ver, yo tengo otro marcador aquí. Este lo tengo de verde. Aquí podemos ver que hay más. Y hay bastante. Aquí podemos también saciarnos. Y eso es básicamente como podemos conseguir agua y nunca nos va a hacer falta. Vamos aquí a mostrarle el mapa bien rápido. Para que ustedes vean la área donde yo tengo marcada. Viene siendo el Tropical Punch. Y acá tengo el otro. Lemon Crime Punch. Con estos dos yo estoy suficiente. También aquí más o menos tengo la rama o la raíz del árbol. Viene siendo aquí. Usted la puede marcar también. Aquí tenemos la lata. Y aquí está el otro jugo que yo le dije que sale de noche. Más o menos en esta área. Es que yo tengo mis instalaciones. Como siempre, espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías de sus juegos favoritos. Hasta la próxima, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!